Ñañaras Ñañaras ¡Empecemos! ¿Estamos al aire? Estamos al aire en el 2020 ¡Qué emoción! ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Ñañaras Podcast Yo soy Paloma Y yo soy Humercindo ¡Qué bonito fue eso! Me encantó, cuéntanos, por favor, la historia Gente, para los que no hayan entendido Nos mandaron un Story de una persona Que les voy a decir el nombre ahorita porque Lo tengo aquí, ¿no? Se llama Denise Luján Sí, Denise Luján Y dice que ponen Ñañaras En su oficina, ¿no? Y entonces estaba Escuchándolo con sus compañeros Godines Y que su compañera Godines Como que no sabía Cómo se llamaba el podcast, ni cómo nos llamábamos Entonces le dijo, oye, ¿por qué ya no has Puesto el programa de Humercindo y Paloma? Me encantó Ese es, creo que mi nuevo nombre ¡Ay, qué! Güey, juré que había una araña ¿Y por qué? ¿Por qué tu primera? Se despegó tantito nuestro Marco Es que le hiciste como ¡Ay, yo güey! ¿Qué? Me va a saltar algo encima No, se está despegando Y solo escuché como un pequeño ruidito Y dije, es una araña que me va a saltar ¡Sáltate muchísimo! No, es nuestro set que se está cayendo Este... Como pueden ver, es un podcast de miedo Donde se pueden asustar De mucho terror Este... Y risas también Y risas Y amor No hay tanta investigación Así que no crean que somos investigadores de lo paranormal Y si ofendemos a alguien ¿Saben que es por hacerlos reír un rato? No, no queremos ofender a nadie El otro día tuve un sueño y me dio mucho miedo O sea, soñé que estaba en un... Era como una casa embrujada, no sé Pero de repente alguien nos mandaba un mail Que decía como de... Ahora sí, van a ver Así como que se había ofendido muchísimo Y que nos había hecho así como una cosa ahí Como de... Una brujería Una brujería Por hablar de esos temas Y me sentí muy mal cuando desperté Y dije, ¿qué tal que si nos hizo algo alguien? Y me espanté No, no nos hagan eso, por favor No, no Los amamos Este break vacacional He escuchado algunos otros podcasts Somos lo más vainilla de los podcasts de terror Lo más básica Lo más básica Somos... El aguacate Ajá Somos la vieja que pide un matcha latte en Starbucks Somos ese tipo de podcast ¿Sabes? Entonces... Saludos a todas mis matcha latte No queremos ofender a nadie Que sea un matcha latte Somos la vieja que pide su pumpkin spice latte Ajá Yo sí pido eso Somos esa vieja ¿Sabes? Sí Y somos felices de serlo Entonces... Pues todo bien Todo bien Sin ofensas Y de nuevo Si ofendemos a alguien es por hacerlos reír un rato No se ofendan Pásenla bien Break vacacional ¿Tienes alguna historia de terror que te haya pasado? ¿Algo que nos quieras comentar de tus bonitas vacaciones? ¿Estuviste de viaje? Estuve de viaje Fui a Las Vegas Fui muy básica ¿Fuiste básica? No hice nada así como alocado Ya pasé la época alocado Hace un año estabas alocado en Las Vegas conmigo Bueno, sí Pero... No, estuvo muy básico esto Porque fui con mi familia Y entonces era más como de ir a cenar Y al show Y al mall Y así Entonces... Estuvo muy leve Vi que tú casi te rompes la costilla Esquiando Sí Yo tuve una vacación de ricos Es lo que estábamos diciendo antes O sea, le dije Siento que esquiar es una habilidad de ricos Yo en mi vida he esquiado y siento que me rompería un pie Jamás me había sentido tan millonario y tan pobre ¿Sabes? O sea, fue hermoso Porque me enteré que a una hora de mí estaba Maluma esquiando Ajá Entonces yo... Habilidad de ricos Habilidad de súper ricos ¿Sabes? Porque... Ay... Como que... Me acuerdo que en los noventas era súper común de que Ay, vas a ir a Bale ¿Ya sabes? Ajá Y hacían chistes como de que A Bale la tele Ay, no Ocho así yo era el único que hacía Creo que eres el único Sí Entonces cumplí el sueño de ser multimillonario Estoy muy pobre en estos momentos No tengo para comer Ayúden, por favor Voy a abrir bien la de Patreon Para que no se pusiten algo Y... Ah, te voy a decir que sí hubo una cosa No me rompí la costilla Porque Dios es grande y bueno Pero me di cuenta Esquiando Que mi forma de esquiar Es diferente ¿Sabes? O sea, como que la gente esquía Y para frenar tienes que abrir los esquíos Ah, que haces pizza Haces pizza ¿No? Que todo el mundo lo sabe al parecer Y yo no tenía idea de esto A mí porque me lo han contado Pero... Cuando esquías tienes que poner... O sea, ¿te dicen eso los instructores? Pues es que no fui con un instructor Ah, ok Por eso tu costilla sufrió Porque no soy millonario, amigos Y entonces se supone que tus esquís Tienen que ir como paralelos Lo cual le llaman French fries Ay, no Ajá Y para frenar tienes que hacer pizza O sea, ponerlos en perpendicular Oblicuo No tengo idea de ángulos No sé, como un triangulito Un triangulito Entonces, obviamente Pues como hay más espacio del esquí Bloqueando nieve Frenas ¿No? Mi técnica era diferente Yo iba rápido Y giraba todo chido Y cuando quería frenar Me aventaba Lo cual me dicen No es recomendado ¿No? Aparte se pueden romper los esquís ¿No? No, porque O sea, no sé si ya Ahora son así O siempre han sido así No lo sé Pero De las varias veces La primera vez que me caí Antes de caerme Gabriel me dice Como que ten mucho cuidado De caerte Porque si tu esquí Como que gira Y así te puedes romper el tobillo Ay, no Y yo ¿Qué? ¿Por qué me dices esto antes? Siento que es muy letal Esa actividad Pero no O sea, al parecer Estos esquís Ya saben que la gente es tonta Como yo Y entonces cuando me caí El esquí Como que se desbloquea Ok Entonces El esquí sale volando Y tu piel Ay, qué bien Qué amigable Es muy amigable Para gente tonta como yo Muy bien Y en la última sí me caí En la última bajada Como ya era Como de intermedio Ya no era de principiante Porque no me di cuenta Y pensé que era Bajada de principiante No pude frenar Y veía gente Y dije Voy a chocar contra la gente Voy a crear una masacre aquí Entonces Me aventé un poquito para atrás Como para frenar Y no sé qué pasó Que mi cuerpo se compactó Y entonces Me jodí como El músculo de abajo de la costilla Que aún me duele O sea, hoy Dormiendo Como que me duermo De ese lado y me duele Pero ya Radiografía Todo bien Estamos vivos Estamos bien No pasó nada Lo que sí te quería decir Es Que Me dio un poco de pánico El hecho de Te subes a estos lifts Que son como unas sillitas Ay, te tienes que aventar al vacío ¿No? Pues no al vacío Pero sí es una vacillita Una vacillita Ni es así como un bungee Pero vi una película Hace años Que se llamaba Frozen Y no me refiero a la de Elsa Yana Ajá Con Sean Ashmore Creo que sí la vi Ajá Y trata de que son tres amigos Kevin Seagr El de Gossip Girl Una vieja Y Sean Ashmore Me acuerdo Y entonces En la película Ellos tres Se suben al lift Y era como viernes O domingo En la tarde Y los Esquís cierran Como a las cuatro de la tarde Cuatro, cuatro y media de la tarde Y ya se acabó Y entonces suben en la última Y El tema es que Como que el cuidador Les dice como que Bueno, les dejo Que sean los últimos en subir ¿No? Entonces se suben al teleférico Pero llega Despiden a este güey Que está en cargo de los lifts Y entonces llega Su sustituto reemplazo Y Y le dice Oye, faltan tres personas Ah, ok, perfecto Pero en ese momento Llegan otras tres personas Entonces dice Ah, eran ellos Ajá Y entonces apaga todo Y se quedan atorados arriba Y se quedan atorados En el lift Que el lift es como un De nuevo, una banquita teleférico Que Que está a No sé si Diez metros de altura O más No tengo ni idea Pero es muy alto Entonces Entonces se quedan ahí Y no hay nadie Y entonces pasan toda la noche ahí Y es de terror Porque de repente Cae uno Y hay lobos Que los buscan Y se rompe la pierna Y Como en La Bella y la Bestia Sí, sí, sí Lit, 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 lit Solo que aquí sí Despedazan a varios O sea, dos Ok Perdón, spoiler alerta Ok, solo sobrevive uno Solo sobrevive ella Porque Entonces me daba mucho pánico eso Y me decían como que Hay un chingo de gente No nos van Hay gente atrás de ti, ¿sabes? O sea, que no va a pasar eso Y yo decía Es que, ¿qué pasa si? O, ¿qué pasa si me voy por un barranco? ¿Sabes? Pues es lo mismo que las montañas rusas O sea, a mí también me da Por ejemplo El kilagüeo Eso es que Como que te sube Como elevador Me da miedo Que se te levante La cosa esta de seguridad Que te pone en los hombros Porque me han contado No sé si es así Como de leyenda urbana Que si alguien Como que se le levantó Y salió volando Algo así Y entonces siempre me dan miedo esos Y además ¿Qué tal que se descompone? Y estás como Por ejemplo En el Batman Ubicas En la de Six Flags Que como que Cuando va a empezar Como que empiezas Viendo hacia el piso Y nada más Estás recargando En el chaleco Entonces me da miedo ¿Qué tal que se descompone En ese momento el juego? Y te quedas ahí Volando No sé Mejor no pensemos en eso No pensemos en eso Y disfrutémoslo Pues sí Ese fue mi pánico De estos días Y estuve en una cabaña Y la cabaña Había como partes Que estaban como de miedito Es que las cabañas En general Me dan miedo Sí Pero Vaya Esos son mis miedos de rico ¿Sabes? O sea Ya vi Sí Nunca me he quedado En una cabaña Aparte No sé Bueno A partir de eso ¿Qué más tenemos que platicar? Tenemos que platicar Sobre Las recomendaciones Paloma ¿Cuál es tu recomendación? Ah por cierto El próximo semana Es mi cumpleaños Sí Es cierto ¿Sí? ¿Ya? Ya casi En una semana ¿Lit? No quiero ¿Por qué no? Los 26 me aterran No Siento que después de los 25 Como que ya estás Más cerca de los 30 Me da miedo No Todo bien Te ves de 15 Tú tranquila Gracias Bueno Ah y tengo muchas recomendaciones Porque como no nos vimos En muchas semanas ¿Qué te pasa? Nada Me da risa No estoy llorando Miedo por los 26 Este Pero es que una Esta La tenemos que comentar Porque ya sé que los dos la vimos La de No te metas con los gatos El documental de Netflix Sí Es una cosa intensísima Lo amé Son tres episodios Tres episodios Miniseries Y está muy intenso O sea Si seguramente ya lo vieron Y si no Por favor Veanlo A menos de que sean muy sensibles Bueno Aunque yo vi muchos anuncios Que decían como de No Pero es que O sea Yo soy muy Animal lover De que me pone mal Que maltraten a los animales Pero no sale nada O sea Te describen lo que pasa en los videos Entonces no es como que lo estés viendo O sea Gráfico no No está No Porque pues al final del día Es Netflix O sea Es lo que me daba miedo Que si sacaran los videos Porque yo no quiero ver eso O sea No quiero ver como Torturar a un animal Pero si te describen Pero se lo describen Y ya Pero Eso es nada más como La introducción ¿No? Y luego como que Ya va Como que uniendo las piezas Para que luego sepas más De esta persona Que no les vamos a contar más Para que lo descubran ustedes Pero Se me hace además Un tema súper interesante Porque todo está Desde el punto de vista De esta comunidad De Gente Cualquiera Que nada más estaba en Facebook Y que hicieron un chat Vamos a hacer un grupo Para investigar Quién es esta persona Que está haciendo esos videos Y al final Sí Tienen razón De todo lo que encontraron Los alcances del internet Exacto Te puedes volver un detective Hay dos cosas que me gustan mucho No Una que me gusta Y una que odié Una Me gusta que sale La cobija San Marcos La del tigre Ah sí Es una pieza fundamental De este caso Me encanta eso Y dos No voy a spoilear el final Pero La última Cosa que pasa en esto La señora cara de Pug Ajá Te regaña Ay yo también lo pensé Me molesta mucho Que me regañen la gente A través de mi televisor A mí también Muchísimo Pero yo también lo pensé Te lo juro Cuando lo acabé de ver Dije Es que se parece a su Pug Porque ella tiene un Pug Sí Pero también se parece a Ubicas esos gatos Como muy peludos Que tienen como la cara Aplastadita Sí Y como ojos Cafecito Ajá No sé como Qué tipo de gato Muy bonito Ajá Y se parecía Sí La señora cara de Pug Te regaña al final Y no me parece Que me regañen No Yo también la puedo regañar Ella estuvo más inmiscuida Que yo Porque además casi Se la echan Yo creo que sí estuvo cerca De morir esa mujer Sí Pues véanlo Para que sepan De qué estamos hablando Gran recomendación Esa fue mi primer recomendación Todas son de Netflix Eché mucho Netflix Estas semanas Drácula Me parece Una gran miniserie Sí han visto Sherlock La de Benedict Cumberbatch Que es de Mark Gatiss Y Stephen Moffat Los dos me parece Que son brillantes Showrunners Moffat estuvo muy involucrado En Doctor Who Ya no está Pero antes era showrunner Y Es muy similar a Sherlock En cuanto a que Pues como que Le dan un giro Inesperado a las cosas Y como que Sí está Basado en La historia De Drácula Pero como que Hay otras cosas Que adaptan Diferente Entonces está interesante Y lo que más me gustó Es el protagonista Claes Vang Es un danés Que O sea Se me hizo impactante Su Su interpretación No es un señor Es un señor O sea No Ni siquiera es guapo Pero como que Al final como que Sí dices Ay Porque sí es como Muy carismático Ok Al nivel por ejemplo De Benedict Cumberbatch Que no es un hombre Guapo Pero a partir de Sherlock Como que decías Ay que pedo No O sea como que Grandiosa su interpretación Y lo único No me gusta Es el último episodio Son tres Es una miniserie De hora y media Cada episodio Los primeros dos Me gustaron mucho El tercero Tiene como algunos Conceptos Interesantes Rescatables Pero en general Como que ya se me hizo Muy forzado Como que ya se pasaron Un poquito De vamos a cambiar todo Y como que eso Ya dije Meh Pero en general Está muy disfrutable Se le echan rápido Me gusta por ejemplo Ay es que no sé Si es un spoiler Pero bueno Hay un personaje De una monja Que se lleva a la serie O sea es Increíble No creo Digo no sé No le he visto Es de esa serie Bueno De ese tipo de televisión Que dices No está buena Pero No está buena Pero la disfruto Porque no tengo nada Que hacer Se llama Hasta que amanezca Es una Reality francés Ok Que se llama Juscalab 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 Y es Es sobre Un reality Que meten A tres Comediantes franceses Ajá En cada episodio Cambian Y los meten En un lugar embrujado Y les ponen Como desafíos Así como de que Bueno Tú El segundo episodio Se me hizo genial He visto como cuatro Nada más Pero en el segundo Por ejemplo Era de que Ay dicen que En esta tina O sea en este baño Se murió una tipa ahogada No sé qué Te vas a tener que meter En la tina O sea los mandan solos O sea que están todos En un cuartito Y le dicen como de Tú te tienes que ir A la la oeste del castillo Con su lamparita Y tienes que hacer El desafío Entonces ahí tienes Al güey Encuerándose Para meterse en la tina Y era parte de Te tienes que poner Una antifaz en los ojos Para escuchar mejor Los ruidos Que haya a tu alrededor O sea como que Si están medio manchadas Los desafíos Y estaba investigando Los lugares Y en teoría Si están embrujados Digo Se nota obviamente También es Antirrecomendación Porque se nota Que es mucho De producción O sea como de que De repente suena un ruido Y se notan Leguas que lo hicieron Los de producción Así de Y ya ¿Qué fue eso? Pero está padre Como el ambiente Y como nada más Ver los desafíos Se me hizo divertido Muy bien Muy buenas Yo tengo varias Pero la verdad es que Dije Las voy a Dejar para otros Ay lo pensé Pero dije no Necesito ya sacarlas Todas Es mi trampa La recomendación De esta semana Tal vez es Witcher Ok Muy bien Me parece una Buena recomendación Witcher ¿Por qué? Porque siento que ya O sea ya Incluso Hoy que está saliendo Este podcast Ya pasó mucho tiempo De que salió Ya pasó casi un mes Un mes Entonces Quería hablar de ella Es como Game of Thrones Si lo hubieran hecho En los 90 Y como este Tipo de series De Sheena Y Hércules ¿Recuerdas de Sheena La princesa Sí, claro ¿No sentiste un poco eso? Un poco de Sheena Ajá Un poco ¿Puede ser? Sí Ok, perfecto Puedo hablar bien No sé qué decir De esta serie O sea No es No es buena A mí sí me gustó ¿No sentiste que es una serie buena? No No podrías catalogarla Como buena Tampoco es mala Pero ¿Pero qué fue lo que no te gustó? Que hay como muchos clichés ¿No? Y como que de repente Hay muchas cosas Como malas actuaciones De repente Y digo Henry Cavill No es como Ganador de Oscar ¿Sabes? Pero Henry Cavill Mi problema O sea Siento que le queda muy bien El papel Físicamente Sí Pero tengo un problema Porque O sea Esta Está basado en novelas Que luego hicieron videojuegos Yo estoy jugando ahorita El tercer videojuego Ok The Witcher 3 Wild Hunt Literal Le copió todo Al actor de doblaje O sea Todo el tiempo El personaje En el videojuego Es como de Y todo el tiempo Hace ese ruido O sea Es como de que está pensando Y nada más dice Y es como de wey Neta Neta eso es todo el tiempo El videojuego Entonces como que A mí me daba risa Porque era como Es como el videojuego Pero a la vez es como de wey O sea Haz tu propia interpretación O sea Siento que está como Como de repente El primer Los saltos de tiempo Te confunden un poco Porque no están muy bien logrados Siento que Es que eso está cañón Porque abarcan 50 años Sí Está O sea Así como que salta Y como que no va en una cronología Ordenada Sino que de repente Lo primero que pasa Es Como que Lo segundo que deberías de ver Exacto Y la historia de origen de Jennifer Es lo primero que debería de parecer Y sale como en el episodio 2 o 3 Y como los personajes no envejecen Sí Jennifer y Gerald Que son los De los dos principales Pues nunca entiendes Cuando es cuando Entonces de repente ya están cogiendo Pero de repente no Y de repente ya no se conocen Y de repente sí Y Entonces eso está un poco confuso La historia de Jennifer Hay una parte donde sí se siente Película de Vanessa Hudgens Sí Es como de Cuando la hacen Ajá Cuando la hacen bella Y sale en el ball En el Perdón que las estoy espeleando Me vale Ya lo debieron de haber visto Pasó un mes Entonces hay muchas cosas Sí de repente El episodio del dragón Se me hizo muy Sheena la princesa guerrera Como que este Medio comedia Medio no El amigo trovador También es como Ay a mí me encanta La amiga trovador Ajá Me encanta Pero como que no viene No viene al caso ¿No? O sea de repente Tratan de ser muy dark Muy Game of Thrones era Pero de repente Tienen estos toques Muy muy Clichés noventeros De Comedia ¿No? Entonces se me hace Extraña Es que siento que Trataron de abarcar Demasiado Ajá En una sola temporada Sí O sea y está cañón Porque son ocho libros Pero también Game of Thrones Sí Todavía no son ocho libros ¿Verdad? Porque no los he acabado Pero Este No sé cuántos eran ¿Siete? No sé El punto es que Sí O sea como que Trataron de abarcar demasiado Y pudieron haberse la ayuda Un poco más leve No sé Entonces no le puedo Aunque no es tan Entretenido Si se hubieran echado Por ejemplo Más tiempo en Jennifer Me hubiera dado Mucha flojera Sí Pero A su favor puedo decir Que por ejemplo No he leído los libros Pero sé que Como que basan mucho Como en cuentos Sí Por ejemplo No sé En este caso No sé La Cenicienta O Blanca Nieves Pero todo como de un modo dark O sea como que Retorcido Ajá Ok O sea como que todo así Medio retorcido Como que sale mal siempre Y como que siempre Los humanos son más monstruosos Que las bestias Sí Entonces como que pues sí De ahí te sale el tono De ay es como Cenicienta Y va a ir al baile Exacto Está raro O sea entonces No está mala Está bien Veanla A mí me gustó mucho Disfrútenla Yo la disfruté muchísimo Ya quiero la segunda temporada Sí la voy a ver Y quiero ver más A Henry Cavill desnudo No lo voy a negar Pero Pero tampoco es una serie Que se va a llevar Miss Golden Globes Y No Maravillas ¿Sabes? No es Game of Thrones No esperen que sea Game of Thrones No lo será Nunca Entonces esa es mi Medio recomendación Es que ¿Sabes qué? Es como la temporada 8 De Game of Thrones Sí Que quisieron como apresurar Todo en chinga Y eso es lo que pasa Cuando la apresuras Sí Y de repente hay cosas muy Gore No me gustó la 8 de Game of Thrones Pero sí me gustó The Witcher Pero Sí Siento eso Entonces no sé Es mi media Digamos que en mi escala De recomendada No recomendada Está en la mitad Ajá No recomendada Una que vi que se llama Infantil Que creo que la viste tú Cuando estaba aquí The House with a Clock in its Walls Sí De Jack Black Ajá Ajá Me quedé medio dormido Y nunca la terminé A ver No sé si al final lo logran No sé si se salvan No No Esa La primera parte se me hizo muy padre Porque sí está así como Como si fuera escalofríos Pero versión más hardcore Para niños O sea como que sí da miedito Si eres un niño Sí Estaba padre Pero ya el final O sea literal No quiero Bueno ya me da igual Es una película muy vieja Y no creo que la vean Porque es para niños Básicamente Pero Hay una escena en la que Jack Black Tiene cabeza de Jack Black Y cuerpo de bebé Y para mí fue too much ¿Qué? Qué bueno que no llegué a esa parte What is this? Sí La casa con el reloj en sus paredes No se las recomiendo No la vean Yo soy muy fan de las cosas De terror para los niños Me fascina Hoy hablaré un poco de eso En mi caso Como le tienes a la oscuridad Y esas cosas Pero en realidad Esto no me dio Y está hecha Por el güey de hostal Eli Roth Ajá Entonces yo pensé Va a estar buena ¿Sabes? O sea un director de terror Haciendo algo para niños Va a estar bueno No A mí me gustaron Varias cosas Pero no ¿Realmente verías la secuela? No Que no sé si van a ser Pero como está basado en un libro Hay ocho libros y así Entonces podrían hacer Ocho películas Que no creo que las Además tiene buen elenco Sí Kate Blanchett Kate Blanchett Kate Blanchett Jack Black Y ¿Cómo se llama este? El de Desperate Housewives Rex Van de Kamp No sé Bueno ese güey Ese Y la que sí quiero recomendar Con todo mi ser Ya O sea es Llevo horas hablando de recomendaciones Pero la que sí quiero recomendar Es Dragula ¿No? ¿Qué es Dragula? Dragula es RuPaul's Drag Race Si todos hubiera ido al mal ¿No? Ok Entonces está hecho por los Bullet Brothers Que son dos drag queens Pero ellos en vez de enfocarse en RuPaul's Drag Race Están muy enfocados a la belleza y a la comedia Y a que todo sea como perfectito y bonito Ellos hacen lo contrario totalmente Llevan tres temporadas Está en Netflix gringo Y por eso la pude ver Pero seguro hay algún link en internet No se hagan Sé que ustedes las pueden encontrar Y se llama Dragula Como Drácula Pero con G De drag Y está basada en Glamour Horror Y suciedad Esos son como sus tres principios Ok Entonces ponen a las doce participantes Y cada semana las van eliminando Pero cuando las eliminan Hay una escena de Su asesinato Entonces Ay no Al final en vez de como de que te vas a tu casa Es como de que Ellas están caminando por la calle Y las atropella una persona O Llega uno de ellos Y les corta la cabeza Es muy gore Los retos por ejemplo Son como Fear factorescos O sea de repente es como Te tienes que comer tres cucarachas ahorita O tienes que comer vísceras O tienes que tatuarte ahorita Lo que diga otro O sea son retos fuertes Y Y las queens Pues en vez de estar enfocadas A verse bellas Se tienen que enfocar a verse como Una semana por ejemplo Puede ser de Del futuro Entonces tiene que ser futuro Pero terror O otra semana es suciedad Y entonces las ves como Maquilladas como si tuvieran Alguna enfermedad venérea O alguna enfermedad Terrible Como con pústulas Lepra Y se inyectan cosas Así Está muy creepy Muy psycho Y las primeras temporadas Son como más underground La tercera ya se ve mucho más la producción Pero sí Es como la versión dark De las drag queens Y está muy divertido Suena divertido Está interesante De hecho O sea Y también hay como drag kings No nada más drag queens Entonces Está bueno ver Los retos Pensa en los cumbia kings Están los cumbia kings Y ya Entonces se los recomiendo Si la pueden ver Está en internet seguramente Dragula Dragula Y Dragula Dragula Pues muy bien Ay discúlpenos por este Largo intro Pero los extrañábamos Sí Y necesitábamos hablar De muchas cosas Había muchas cosas Y este que es el podcast Favorito de Robert De Niro Robert De Niro Siempre nos dicen Quiero más intro Quiero más intro Exacto Quiero más intro No me hace Hicimos una interpretación Pesiva de Robert De Niro Es que si tiene como La boquita hacia abajo ¿No? Como Como los ojos Como cerraditos Ok Perdónenme Ya podemos Iniciciar Iniciciar ¿Quién va a iniciciar? Ñañeras Los amamos En el grupo de Ñañeras Síguenos en Naras Podcast En todas las redes Y en el grupo de Ñañeras Donde están publicando Cosas increíbles Y siguieron publicando Inclusive Cuando estábamos Fuera del aire Y tuvimos Ñañaritas Estas dos semanas Ojalá les hayan gustado Las Ñañaritas Tendremos más Ñañaritas Más adelante En siguientes episodios O bueno Siguientes momentos ¿En siguientes momentos? En siguientes momentos En siguientes Porque no es en el episodio Ay no sé cuál es tu password Según yo lo iba a adivinar Pero ya Uno, dos, tres, cuatro Ah Es que puse cinco No me roben Tengo el password Así que es el del universo Oye ¿Empiezas tú o yo? No me acuerdo Asesinos seriales siempre empiezan Y te tocó A ti asesinos serial Entonces Estamos listos Listos Sí capitán Estamos listos Ok Te voy a contar Esto es una historia Muy histórica Ok Tiene Es una clase de historia Va a haber examen Al final amigos Pero Me parece un tema interesante Es la historia de Joseph Mengele Conocido como el ángel de la muerte ¿Lo conoces? No O sea me suena el ángel de la muerte Pero no Ok Joseph Mengele Nació en 1911 En Alemania En los años 20 Estudió filosofía Donde quedó muy influenciado Por la ideología racial De Alfred Rosenberg No sé quién es Alfred Rosenberg Pero me parecía un dato Interesante Interesante decir Luego estudió medicina Y en el 34 Se unió al departamento central Para la raza Y la repoblación Ya saben a dónde va esto En el 37 Se unió al partido nazi Y se convirtió En capitán De la SS O sea La fuerza paramilitar Del partido nazi En En el 39 Se casó por primera vez Con una mujer llamada Irene Sean Bain Con quien tuvo un único hijo Llamado Rolf En el 1944 Y en 1943 Lo nombraron Director del cuerpo médico Del campo de Birkenau El mayor de los 40 campos De Auschwitz En Polonia Para continuar con Sus experimentos Sobre genética Y eugenesia No sabía qué era la eugenesia Pero investigué Y es El intento de Reproducir O sea La reproducción humana selectiva Como un intento De obtener niños Con rasgos deseables Considerados superiores O sea Esos experimentos Que hacían como de Ah Queremos que tengamos Una raza De puros güeros Ajá Arias Arios Auschwitz Por si no vi También Clases de historia Aquí empieza Era una inmensa cárcel Y elegían Y elegían a los que eran A los que eran aptos Para trabajar Y a los que debían morir O sea El cadenero El cadenero El cadenero Maldito Entre estas elecciones Lo que Mengele Quería era No sé si se dice Mengele o Mengele Pero yo estoy diciendo Mengele Buscaba gemelos Porque quería usar La genética Para producir Partos múltiples De niños Con rasgos arios Entonces Los gemelos Eran como Su principal obsesión Pero También estaba interesado En gente con Heteroptomía O sea Ojos De distinto color Como Kate Bosworth Es la única Que ubico Que tiene eso No me acordaba De ese nombre Llegó ahorita a mí Kate Bosworth También estaba interesado En los enanos Y en sujetos Con anomalías físicas Así que también Ya saben por dónde va esto Era medio científico Loco Los que seleccionaba Para experimentos Recibían Mejor alimento Y alojamiento Y de hecho Dicen que había Como una sala De juegos Para los niños Que había seleccionado Él Y se hacía llamar Sí Se hacía llamar El tío Mengele Ah El tío Mengele Ay sí Qué lindo Y les daba Les daba dulces Era muy lindo Pero A pesar de ello Fue responsable De la muerte De un número Desconocido De víctimas Que Él mismo mató A través de Inyecciones letales Disparos Golpes Y por medio De experimentos Mortales Ahora te preguntarás Qué tipo de experimentos Hacía Tengo todo para ti Eso y por qué Le decían ángel Ah en general Era porque Era el ángel de la muerte Además No sé quién Tal vez el mismo Se autonombró Se autonombró Algunos de sus experimentos Eran amputaciones Innecesarias De extremidades No Así casual De Ay mira Qué pasará Si te corto La pierna No pasó nada Te dolió No No Te dolió También Ay no Es que es horrible Es horrible el tema Pero Está muy cayón Porque si era un Científico loco Total Otra cosa que hacía Era Mediante inyecciones De productos químicos Intentaba cambiar El color de los ojos De algunos niños Para que fueran azules O sea como si yo digo Mira te voy a inyectar Cloro en el ojo A ver si se cambia azul No De nuevo Les recuerdo que A mí no me gusta ¿Por qué juegan con los ojos? En general con todo O sea siento que era Un niño frustrado Que no tuvo Mi alegría Juguetes Mi alegría Con el laboratorio Ese Todos hubiera ahorrado Si hubieran nacido en México Y hubieran tenido Mi alegría O sea no tiene sentido ¿Cómo te va a cambiar El color El ojo Con inyectarte Un químico Es que esto Ay no Otra cosa que hacía Era que a las personas Con heteroctomía Esto de ojos De diferentes colores Les extraía Los globos oculares Para enviarlos A Berlín Para su estudio A los enanos Y personas Con anomalías físicas Les tomaba Mediciones corporales Les extraía sangre Y dientes sanos Y les administraba De forma innecesaria Drogas y rayos X ¿Para qué? Para este punto Siento que ya es más Más cómoda A ver ¿Qué más puedo hacer? Rayos X ¿Para qué? O sea No es tasty ¿Sabes? O sea no tienes que intentar Nuevas cosas No tienes que Tasty ¿Sabes? O sea literal Lo de la cocina Sí Ajá De nachos Ajá Porque ves que tasty Luego es como de que Ay sí Pie con dos ingredientes Sí Sin harina Que no tienen sentido alguno Este hombre ya llegó Suena a que ya llegaba El punto donde era como ¿Qué más puedo hacer En el cuerpo? ¿Sabes? Sí O sea es que el maldito Era como pues tengo Demasiada gente A mi disposición Se me ocurre hoy Maldito Estaba muy intrigado Por los siameses Así que se le ocurrió Coser a dos niños Por la espalda Para analizar su progresión Ambos murieron O sea creyó si tuviese mes Sí Dijo hay que coser estos dos A ver si se pueden quedar así ¿Y por qué no encontró un siames? No está tan fácil de encontrar Pues no sé A lo mejor sí tuvo un siames Pero pues dijo Quiero crearme mi propio siames Como si fuera un kit Ajá Crea tu propio siames Ambos niños murieron Por infecciones Fruto de la operación Yo Eh Además era un firme Defensor de la raza aria Así que para preservarla Desarrolló nuevos métodos De esterilización En mujeres Dolorosos Y a veces letales Esto me recuerda A Jennifer En The Witcher Yo creo que hacía algo así Maldito Estudió si resultaban viables Las transfusiones sanguíneas Entre gemelos La mayoría de los que usó Fallecieron a causa De las pruebas También Inyectó a varios presos Gérmenes letales Para estudiar sus efectos Los nazis Investigaron con mucho interés Las armas biológicas Entonces Pues sí O sea de repente decía De Ay mira Tengo aquí No sé Tifoidea ¿Qué pasará si te la inyecto? Ay te enfermas Este tipo de ideas Oh sorpresa No esperaba ese resultado Apúntalo Oh diablos Sí Bueno Es el experimento Número 3 Krause Se enfermó Es un idiota Para conocer Las reacciones físicas Y mentales De una persona Ante un cambio de sexo Hizo esa operación A niños Principalmente gemelos O sea No sé si fue como El precursor El precursor de los trans Porque dijo Pues qué pasará Ah Pues nada Ahora es niño Y ya No sé Neta era Tenía mucho tiempo No sé No dice Tenía mucho tiempo libre este hombre Pero El pedo es que ellos no decidían Él decidió No Ay este me pone mal Ok Obligó a niños Bueno A hermanos A mantener relaciones sexuales No Con el objetivo de estudiar La calidad De los hijos resultantes No Ves que Mario Vargas Llosa Decía que te salía como Cola de cochino En cien años de soledad Si A lo mejor decía Tal vez ya sale Cola de cochino Si era Mario Vargas Llosa O estaba diciendo Alguna estupidez Mario Vargas Llosa ¿En qué? En cien años de soledad Ay no sé En cien años de soledad ¿No es de Gabriel García Márquez? Ah sí No sé No tengo idea No sé Pero En cien años de soledad ¿De quién es? Hay gente ahorita Escuitando el podcast El podcast Diciendo como Ven Estúpido Gabriel García Márquez Es de Gabriel García Márquez Es de Gabriel García Márquez Y por eso me quedé pensando Mario Vargas Llosa es el naranjo Ajá exacto Hermanos Hermanos colombianos Disculpen esta estupidez Que acabo de decir No sé nada Soy Un analfabeto Bueno pero En macondo En macondo No 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 Pero si Si eran cien años de soledad Lo de la cola de cochino Por el incesto Si pero me quedé pensando Si si es real No No O sea O sea si puede salir Como alguna deformidad Pero según yo Después de algunas generaciones No porque Monterrey Estaría de la chica Ahorita Perdón amigos Monterrey Que ahí hay incesto Pues es muy común Que Monterrey Se dan a sus primas Y así Ah si No sabía Y yo me reí Sin saber No se supone Ay todo está saliendo mal En este episodio Lo siento mucho Vamos a grabar Paloma Gabriel García Márquez X Si nos quieren mentar la madre Búsquenos Arroba Paloma Y arroba Gumercindo Gumercidito Gumercidito Ajá Entonces Como los gemelos Estaban acostumbrados A vivir juntos Mengele Encerraba algunos Y esperaba Esperaba ver Cual soportaba Más tiempo La soledad Pero imagínate Son unos niños Que además Ya los separaste De sus papás Y están solos Ahí Ay a ver Que pasa Si te quito A tu hermano Si tan solo Hubiera Nintendo En esa época O sea Algo como distrajera Hay un documental Muy interesante O tal vez Debería de guardármelo Para recomendaciones De otro ¿Ya lo viste? Si Se llama Three identical Strangers Tres extraños Idénticos Y es como un tema Así como de ¿Qué pasa cuando Separas gemelos? En este caso Eran triates Wow Bueno Y está muy No hablamos a fondo Y a detalle de eso Así que luego se los pongo En una recomendación Otra de las cosas Que hizo Es que Seccionó los muslos De varias prisioneras Asesinadas Para utilizarlas Utilizarlos Como material de cultivo En su laboratorio Wey Porque neta Necesita Como un kit De mi alegría Es como de Necesito algo Donde echar este cultivo Agarra un pequeño muslito Como si fuera un sándwich Wey Su taco Obligó a una madre lactante A cubrirse con Esparadrapo Que ya descubrí Que es como una cinta De esas de tela Como para vendaje Esparadrapo Se cubrió con esparadrapo Los pezones Para calcular Cuánto tiempo Podía vivir Un recién nacido Nacido Sin alimentarse ¿Y para qué se cubren Los pezones? Nada más no le den Pues sí Mejor quítanle al bebé Ya Qué necesidad De cubrir un esparadrapo Siento que era como Para torturar al niño O sea de que le pones Así de Así a ver Ah verdad No puedes Hijo del mal Hijo Hijo nazi Y bueno Una vez finalizadas Todas las pruebas A veces los gemelos Eran asesinados Y sus cuerpos Diseccionados Porque hay que seguir Estudiando ¿No? Uno de sus ayudantes Dijo que Una noche Mengele Mató personalmente A 14 gemelos Inyectándoles Cloroformo Directamente en el corazón O sea neta No tenía nada que hacer Tráiganme otro gemelo Y era como Otro Y Hitler le decía Como que Ay tú dale Pues yo creo que sí Te lo dirían más suelta Yo creo que sí Era como De vas Haz tus experimentos Quiero más arios Madre Dios mío Ajá Si uno de los gemelos Moría a causa De la enfermedad Que le había Inoculado Que también descubrí Que es una palabra Cuando te introducen Como alguna Enfermedad Que crece Y se reproduce Entonces si Después de que Le inyectaban Tifoidea Se enfermaba Entonces mataban Al otro ¿Por qué? Ya Por un colero ¿Cuál de ustedes dos Quieren la tifoidea? ¿Tú? Ok Te vamos a matar Al otro Es como Es como La peor catafixia De la historia ¿Sabes? Es como A ver ¿Qué te va a pasar? ¿Te vas a enfermar o no? Te enfermaste Te enfermaste Mátalo No tiene sentido Y porque quería Realizar informes Comparativos Postmortem O sea Como de a ver Este se murió De tifoidea ¿Qué pasa aquí En su intestino? Este se murió Porque lo maté Se ve diferente Conclusión Uno fue asesinado Conclusión Es diferente 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 Realizó experimentos En aproximadamente 3000 gemelos De los cuales Solo sobrevivieron 200 Una semana Antes de que Los soviéticos Llegaran a Auschwitz Mengele Huyó junto Con otros De los médicos Que estaban ahí Huyendo Como cobardes Y unos meses después Cayó como prisionero De guerra A manos del ejército Estadounidense Pero como había Mucha desorganización Y no tenían bien Registrado su nombre Como criminal de guerra Lo dejaron ir Obtuvo documentación Falsa Y escapó a Italia Y después se fue A Argentina Y su esposa Se rehusó A irse con él Así que se divorciaron En el 54 Este bello ser Del inframundo Estuvo en Argentina En Uruguay Y en Paraguay Y el nombre De Mengele Se mencionó Varias veces Durante los juicios De Nuremberg Pero las naciones Aliadas Estaban convencidas De que se había muerto Porque la esposa Y la familia De este hombre Decían No, sí, sí Falleció Sí, sí, sí Cierto Te lo juro Sin embargo En Alemania Los Casanazis No sabía que existían Casanazis Y me encantó Ese término Me encanta Debería haber una película De Casanazis Casanazis Seguro sí hay En Alemania Los Casanazis Simon Wiesenthal Y Herman Langbein Muy bonito Tu acento Estaban Gracias Estaban recogiendo Información de testigos Sobre las actividades Del médico de Auschwitz Y durante su búsqueda Se encontraron Que se había casado Bueno, que estuvo En Buenos Aires Y que se había casado Y todo Y entonces Estuvieron como Buscando como Ponerle una orden De detención En Argentina Y que iniciaran Un trámite de extradición Pero descubrieron Que ya se había ido De Argentina Y estaba para entonces Viviendo en Paraguay También el Mossad Que es el servicio De inteligencia Del Estado de Israel Estuvo buscándolo Mucho tiempo Pero pues también Como que Algunos dicen Que sí dieron con él Pero como que Ya no era tan relevante Porque ya estaban Como más bien En conflictos con Egipto Entonces como que El Mossad Se enfocó en otras cosas Y otros dicen Que pues nunca lo encontraron Porque no Pues se murió Quién sabe qué le pasó El punto es que Este hombre Estando en Sudamérica Conoció a un simpatizante Nazi Wolfgang Gerald ¿Es como Gerald? Sí Gerhard 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 Lo ayudó a cruzar a Brasil Estuvo viviendo en Sao Paulo Y tiempo después Gerhard Regresó a Alemania Así que tuvo que dejar Sus documentos de identidad Y se los dio a Mengele Así que Mengele Adoptó su identidad Su hijo ¿Te acuerdas que tenía un hijo? Rolf Visitó a su padre En el 77 En Brasil Y dijo que ya estaba Muy deteriorado Y decía que Él nunca había hecho Daño a nadie Solo había cumplido Con su deber Ay pobrecito En el 79 Mientras visitaba La playa de Bertioga Cerca de Sao Paulo Mengele estaba nadando Cuando sufrió Un infarto cerebral Y se ahogó Fue enterrado Bajo el nombre De Wolfgang Gerhard Y en el 85 Exhumaron sus restos Y a través de su dentadura Lo identificaron La familia se negó A repatriar Repatriar Los restos a Alemania Y estos permanecen Almacenados En el Instituto Médico Legal De Sao Paulo Donde son utilizados Por estudiantes De medicina forense Lo cual me parece bien Porque es como de Quería hacer Experimentos ¿No? Bruto Bruto Y entonces Pues ya están experimentando A veces con sus Restos Qué bueno Pero me da coraje Porque al final O sea Uyó Estuvo 30 años Escapándose de la justicia Nunca lo ejecutaron Y simplemente Estaba ahí Ajá Nadando Bien feliz Bueno Y ahí estaba Ya le había dado antes Un infarto cerebral O algo así Entonces ya estaba como muy Bueno Deteriorado Pero estaba viviendo La vida en Brasil Se echó sus cortes de carne Y bailó tan Sí güey Picaña Con su picaña Y su caipirinha La chica De Ipanema Ya no grité No Ya no grité Para que Se volvió a caer Nuestro set Amigos Tengo que cambiar El diurex de eso Bueno Esa fue la historia Del ángel de la muerte Que huyó Y Pues está En Sao Paulo Dios mío Dios mío santo Qué terrible persona Me da asquito Qué terrible Porque O sea No se sabe A cuántas personas Mató Pudieron ser Pues no Pudo ser el asesino Serial más fuerte Del universo Pues es que tenía Como un menú abierto Así como Bufete Y carta libre Ajá Los vamos a dar Para que trabajen O para que se mueran Hazles lo que quieras Muy triste Muy triste Pero gracias Por eso Qué bonito Una clase de historia Rápido No Y vamos a continuar Este podcast Se va a volver Histórico O sea No histórico De que va a ser histórico Sino de que va a ser De historia Yañaras históricas Porque Yo también Voy a hablar De algo de historia En esta ocasión Pau Voy a tomar un trago Ok En esta ocasión Pau Quise regresar A mis raíces A mi tierra A mi Natalia La furcada Que llevo dentro Y voy a hablarte Sobre una criatura Mitológica Que forma parte De nuestros orígenes De la historia De México Y de otros países De Mesoamérica ¿El chupacabras? No Transportémonos siglos atrás Para saber La historia De los que ahora Usan como insulto Los nahuales Ok Estoy muy emocionado Los nahuales Son los que cambian de forma ¿No? Sí Ay sí Quiero saber más de ellos Cuéntame Estoy muy emocionado Porque soy como Como que siempre me da mucha hueva El tema de la historia La neta Pero Ahorita estuvo padre O sea te dio hueva A mi historia No 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 Me refería a historia De nosotros Ajá Somos los machalates De los podcast Déjalo ir No pasa nada Entonces Siempre Como que vas al museo de antropología Y como que No sé Tú eres un poco más Como clavada en esos temas Pero a mí me da un poco Mucha hueva Entonces Cuando empecé a leer Sobre los nahuales Dije Hijo ¿En qué me metí? Y después Encontré una pasión Que no sabía que tenía Por las culturas mesoamericanas Ok Y ahora soy historiador Me menciona Bueno Bueno La parte bonita de la leyenda De los nahuales Dice que cuando nacemos Todos tenemos un espíritu animal O un Tonali O toná Que nos cuida y protege Durante nuestras vidas Es como En la serie esta de His Dark Materials Sí 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 justo Que tienes un animal acompañante Justo Estos animales espirituales Salen en tus sueños Y te guían O son Similares a ti ¿A qué me refiero con esto? Si tu espiritual es un Como turbo canario gigante Es probablemente porque tú Vas a cantar muy bien O tienes una muy bonita voz ¿Sabes? Como que Los rasgos Se Parecen a los tuyos Si recuerdas la película de Coco Por eso me encanta mi investigación Porque Vi Coco una vez más Mamá Imelda Tenía a Pepita Pepita era una lebrije enorme Parte jaguar Parte águila Con Sí Con la de lagartija Sí Bueno Pues ese era su animal espiritual Ese era su Tonali O su toná En el mundo mágico De Harry Potter Estaban los patronos Ajá Que también era similar Harry tenía un ciervo Ron creo que tenía un No me acuerdo que tenía Ron Yo tampoco Hermione tenía un Ferret Un cuyo ¿No? Algunos de ellos Tenían cuyo No me acuerdo Entonces esto obviamente me dio FOMO Y dije ¿Cuál es mi animal espiritual? Ah Hiciste el examen del patrono Hice como 47 exámenes distintos de animales espirituales O sea Mi investigación yo creo que tomó media hora Y mi búsqueda por mi animal espiritual tomó como hora y media ¿Sabes? Entonces hice mi búsqueda de animales espirituales Y después de Fueron ocho cuises que hice distintos Porque en el de En el de los Potter Potter More Y esas cosas Tenía un gato Ay yo no me acuerdo cuál es el mío Un gato Montes Una cosa así Pero después me salió en otros Que soy un búfalo Un oso Un perro O un delfín Muy variado Ajá Esas son como que las opciones que me dieron distintos cuises Ay mejor el oso Está más Personalmente Creo que soy Oso O delfín Ok Siento que Siento que esa es mi vibra Como que de oso o delfín Ajá Búfalo o perro no sé No estoy muy seguro Creo que delfín Delfín ¿Me das delfín? Sí Ok ¿Tú qué sientes que serías? ¿Cuál crees que es tu animal espiritual? Como un jaguar ¿Jaguar? Sí me gusta Una cúgar Sí me gusta Sí siento que eres como jaguar Me gusta Sí Como pantera Como Un ocelote Un ocelote Son muy bonitos Sí un ocelote Está bien Regresemos a los nahuales y a los tona Si te mueres Cuando te mueres Se muere tu tona Se muere tu animal espiritual Ajá Pero se supone que hay personas que están tan conectadas con su animal espiritual Que se pueden transformar en ellas Ajá Entonces Estas personas o brujos Son lo que más comúnmente se les conoce como nahuales Estas personas que se pueden transformar en su animal espiritual Existen seis niveles de nahualidad O sea no te puedes transformar en varios animales solo en el que te toco Ahí existen seis niveles En el que te toco En el que te toco En el que te toco En el primer Ponte tú que vi una imagen Ajá Que decía como seis niveles de nahualidad Y entonces en la primera es como Ponte tú que tu visión se mejora Digamos que me voy a transformar en águila Tu visión se mejora ¿No? Entonces nivel dos Como que tus manos Y tus facciones ya empiezan a ser un poco más de águila Nivel tres Este más águila Nivel cuatro ya eres un águila Nivel cinco Empiezas a adoptar de otros animales Y nivel seis Es como Eres como un espíritu Ok Con forma de Ese animal Y diferentes animales Pero puedes volver a tu forma original Sí ¿No? Los nahuales pueden volver a su forma original Bueno me estoy adelantando Entonces Puedes agarrar elementos de animal como visión de águila Oído de ocelote O alfato del lobo Y siguiendo con full transformación en el animal Y después te transformas en el alebrije Que te digo con varias habilidades Y por último se ve el espectro este raro Hay muchas definiciones de nahual Porque pues varias personas conforme ha pasado la historia Lo han definido de distintas cosas Algunos dicen que significa esconderse u ocultarse Otros dicen que significa disfraz o vestidura Y eventualmente en 1571 Un lexicógrafo español que se llama el fray Alonso de Molina Que investigué No tiene nada que ver con el gordo de Molina Del gordo y la flaca De nuevo mi investigación me lleva a lugares extraños Definí una palabra nahual Como un brujo transformador El uso temporal de un animal U otra forma para realizar brujería Con fines dañinos Ah o sea son malos los nahuales Ahí está el tema Y ahorita vamos a empezar Ahorita voy a entrar al tema español Porque es un tema que me molesta Pero bueno Se supone que los nahuales están protegidos por Tezcatlipoca Tezcatlipoca era el jaguar o coyote Que es el dios de la oscuridad Y la contraparte es Quetzalcóatl Que era la serpiente Que es el dios de la luz y la fertilidad Entonces están estos dos Que son como que el Pokémon luna y sol Ya sabes De que No me sé el nombre de los Pokémones Sword y Shield Tezcatlipoca y Quetzalcóatl Imagínate un Pokémon de De animales Aztecas No habrá uno Tal vez si hay Seguro si hay Hay uno que es como el ¿Cómo se llama el Quenada? ¿Squirrel? No el bonito Quenada Mexicano Ajolote Ah hay un ajolote Hay un ajolotemón Pero no me acuerdo con el nombre Bebé Bueno básicamente muchas culturas Pero colombinas Como los mayas Me encantó que hiciste Sus bigotitos Que tiene Como al lado de la cabeza Muchas culturas Precolombinas Como los mayas Toltecas Y mexicas Tenían dioses Que se transformaban En animales Entonces Los nahuales Era algo muy conocido En muchas culturas Mesoamericanas ¿Cómo se transforma? Hay varias teorías Unos dicen que el brujo Se queda dormido Y su espíritu Se mete en el de un animal Cual Bran Stark De Game of Thrones Y que para que nadie Se le acerque El nahual Tiene que dar Siete volteretas Cual gimnasia Medialista Olímpica Rusa No sé para qué Y con eso ya no se le acercan O sea no ¿Quién da vueltas? ¿La persona O el animal? No está muy claro Pero según yo el animal Como que da vueltas O sea A ver Tú estás Yo estoy en mi cama Ajá Me duermo Y dices voy a transportarme A mi delfín Me transformo en un animal Y el animal tiene que dar Siete volteretas Para que me desacerque A mi cuerpo Ah Pero tú Tu cuerpo no cambia Como de hombre lobo No O sea Bran Stark Sí Tu cuerpo sigue allí Como el Three-Eyed Raven Ajá Tu cuerpo sigue allí Tu conciencia se pasa Al cuerpo de un animal Exacto Pero puede ser cualquier Delfín O siempre es el mismo Según yo depende De tu nahualidad De qué tan nahual eres Ok ¿Sabes? O sea si eres como Más tan nahual Ultra No plus Eres como que YOLO Ahorita soy una mariposa YOLO Ahorita soy una serpiente YOLO Ahorita soy Y eliges al que tú quieras Ajá Pero si eres como Nahual principiante Es como que nada más Tu animal Y ya Ok Es la versión uno Segunda teoría Es que el brujo Desaparece Y encarna En el animal Que es a fin Como si fuera un avatar Ok Entonces Ahí sí Desaparece el cuerpo Y ya nada más Como que despierta En el cuerpo de animal ¿Y a dónde se irá ¿Y a dónde se irá el cuerpo? Chancey se va como Cual Avengers Endgame No me quiero oír Señor Stark Ajá Y desaparece Esta no me gustó tanto Me gustó A ver la tercera Y la tercera Es que se fragmenta Cual película de hombre y lobo Ya sabes Que son muy gráficas Y entonces se quita Partes del cuerpo Ajá Y se empieza a transformar Como muy gore Y estas partes del cuerpo Las esconden En algún lugar Y entonces dicen Que si tú checas Cuando un Nahual Se está transformando Y ves dónde esconde Sus partes del cuerpo Si te robas una de esas Lo matas Porque No puede regresar A su forma original Porque ya no tiene Todas sus piezas Cual rompecabezas Pero y si es un oso Y te ataca Te mata No porque el punto Es que estés como Escondido en matorral Lo ves transformar Ves dónde esconde Ya cuando se va Agarras Robas su Intestino O su brazo O su mano Te la llevas Y cuando él regresa A desnahualizarse Que es una palabra Que acabo de inventar Pues se está poniendo Como otra vez Sus cosas Y ya no tiene mano Entonces no puede Entonces no puede Volver a hacer Eso Es un excelente Plan de matorral Es un plan matorral Esas son las tres Como versiones Que existen de los Nahuales La primera fue mi favorita Ok Sí La Bran Stark Ajá 100% O sea se me hace Más creíble Sí Me Yo pensaba Que Te podías transformar Literal O sea Pues sí Como que de repente Ya soy un ave Así Ahora seré ave Como los hermanos gemelos Los hermanos Los gemelos fantásticos Ajá En forma de águila Ajá Y en forma de Cumbeta de agua Pensé que era algo así Qué molesto era eso Si saben lo que estamos hablando Es de los De Gemelos fantásticos Gemelos fantásticos O sea Era una novela No novela no Era una serie animada noventera Sí Que también aparecieron En Teen Titans Los vi hace poco Sí Teen Titans Go Y eran unos gemelos Que chocaban sus Anillos de poder Y ella se podía transformar Como en animales En el animal que quisiera Y él en cualquier Estado de agua Lo cual es la cosa Más estúpida del mundo En forma de hielos Y la otra De que Mastodonte ¿No sabes? Qué culeros ¿Cuál Power Ranger? Sí Tres heratops Y en Teen Titans Go Lo ponen a él De resucionista Porque en realidad No va a ser nada Bueno Ahora En otros países Como te decía Hay cosas similares Se les denomina Chamanismo El Nahualismo Es un fenómeno Que solo existe en México Es propio de nosotros Ok En varias partes del país Los llaman de forma distinta Dependiendo de su cultura Y tienen sus propias leyendas En mi bellísimo Yucatán Por ejemplo Los llaman Los Huay Y tienen leyendas Como la del Huay Chivo Que es Que hay personas demonizadas Que se pueden transformar En chivos Para asustar a la población Son entes negros Con cuernos Y ojos brillantes Que buscan atemorizar A la gente Cuando cae la noche Y les gusta Embestir violentamente A las personas Entonces ¿Cómo se escribe Huay? U-A-Y Pero también lo han Puesto H-U-A-Y Ok Entonces Como Huawei Es como un chivo gigante Nocturno Que le gusta Taclear a la gente Por diversión Ok Veracruz Son súper creyentes De que hay personas Que se transforman en aves Como tecolotes O guajolotes Y dicen que si un ave De estas ¿No es como Las Tlahuelpuchis O esas? Similar, sí Entonces Dicen que si Ves un ave Como un guajolote O un tecolote Que se queda en tu casa Y como que está ahí Mucho tiempo Que en realidad No es un ave Sino es un agual Que busca un mal Para uno de los habitantes De la casa Pues mira Yo acabo de jugar El de Untitled Goose Game Y eres un ganso Malo Malo Quiero jugarlo muchísimo Así que siento que Podría ser un agual Disfrazado de ganso En realidad, sí Porque tú estás jugando Como el ganso Exacto Una forma virtual Que eres agual ¿Qué tal? Sí Ahí juegalo Está increíble Agualenial Eres Exacto Y el último ejemplo Y el último ejemplo Porque no quiero aburrir Porque hay muchas historias Muchas leyendas Dependiendo de dónde Esta psiquicultura existe Los huicholes Que están en Nayarit Jalisco Zacatecas Y Durango Los llaman Maraacames Que son brujos Con el poder De transformarse En animales Para defender O atacar Algún malo Ahora ¿Qué hacían los nahuales En general? El tema es que En un inicio Nada más robaban Semillas y gallinas ¿No? Pero entran los españoles Llega el virreinato Ajá Y empiezan a masacrar Toda nuestra bella cultura indígena Y empiezan a introducir La religión Sí Y varias cosas Entonces Cambiaron las cosas Y dijeron que Por las noches Los nahuales Mataban animales Y... No Los españoles Mataban animales Ajá En las noches Y en la mañana Oh sorpresa Eran cadáveres humanos Entonces decían que eran nahuales Que en realidad ellos Habían matado animales Pero que en la mañana Ya eran cadáveres humanos Ajá Lo cual se me hace una mierda Porque Seguro Los españoles Cazaban indígenas En la noche Cuando nadie se daba cuenta Y en la mañana Era como de que Oh verancio Que se ha transformado En un ocelote ¿Sabes? Digo El ocelote que cazé Ahora es un humano Y en realidad Eran unos hijos de puta Que nada más estaban masacrando A culturas indígenas Tal vez Esa es mi teoría No se ofendan españoles Con el que ya pasó esto Ni siquiera creo que nos escucharon en España Entonces no importa Pero El tema es que La gente Súper creía en ellos O sea La gente indígena Entonces protegía mucho A los nahuales Y los españoles Y los españoles Empezaron a demonizarlos Y villanizarlos Y crearnos Como los malos De la historia Otro español Más adelante Bernardino de Sagún En su libro Historia general De las cosas De la nueva España Para que vean Que si tengo fuentes Hoy investigué Ay guay Ay guay Pone en su libro El nahuali Propiamente Se llama brujo Que de noche Espanta a los hombres Y chupa a los niños Y las tlahualpuchis Es algo así Entonces empiezan ya Como que a crearlos Como malos Y maléficos Ya son chupaniños Y dicen que también Hay buenos y malos Que los buenos Te ayudan Y saben de hechizos Mientras que los malos Engañan a la gente Y los dañan Entonces En temas extraordinarios Este español dice Que existen Doctor Stranges Y Lokis Ok Ya Ajá Estamos hablando Que en un inicio Eran guías Y compañeros espirituales Y tu alterero animal Y todo perfecto Y Power Rangers ¿Te acuerdas? De que Tero dactilo De ingredientes de sable O sea Eran chidos Y después Ya eran como Un pacto con el diablo Y son malos Y son brujos Entonces no está padre Hace 500 años Empezaron a chismear Que los Nahuales Empezaron a chismear Se empezó el chisme Empezó el chisme La pati chapuña Hace 500 años Ajá Dijo que Se aparecían a castigar A los humanos Impuros de corazón Mentirosos Y lujuriosos Mientras que también Había mujeres Nahuales Nahualas Que eran hermosas Pero tenían cara De caballo Y seducían a los hombres Sarah Jessica Parkers Hermosa Cara de caballo Sí Hermosas Pero con cara de caballo Sarah Jessica Parkers Latinas Por último Quise saber Qué pedo con los Nahuales Porque están desaparecidos Más que los Osborn Entonces Me puse a buscar En San Google Y en 2014 Circuló un video Estamos hablando De seis años Bueno Cinco años Había un video Que atraparon Un Nahual Entonces Alan Loranca Que Alan Loranca Es un experto En Nahuales Que Cómo llegas a ese tema No lo sé Quiero ser yo Un Alan Loranca En mi futuro Dice que Lo más seguro Es que sea falso Porque los Nahuales Cuando mueren Regresan a su cuerpo humano Ok Y el video Que vi Que está en YouTube Es Una locura Es un ¿Te acuerdas De las sirenas De Harry Potter Cuando El torneo De los tres magos Y eso Que son como Que feas Y con los pelos así Sí Así Esa imagen que tienes Pero ponle En vez de No me acuerdo Si tenían como Colita de sirena O que tenían abajo Pero del ombligo Para abajo Es una serpiente Gigante O sea No gigante Pero Grande Entonces son Como Mini Así Y entonces Es un cadáver De uno Como que Así Como que asustando ¿Pero está vivo En el video? No está muerto Está como disecado Ajá Entonces dicen Ah Entrapamos un Nahual Y está muerto así Y se quedó como muerto Inter transformación Ajá Pero Alan Loranca dice No O sea Cuando se muere un Nahual Se vuelve a ser humano Totalmente No puede ser Que se quede a media transformación Como los hombres lobo Se vuelven Otra vez Hombre Entonces O Hulk En 2016 Dos años después También circularon unas fotos Que habían atrapado Un Nahual en Veracruz Y es una foto Súper creepy De un coyote Muerto Como que con el Degollado Y en las patas Son En las patas de adelante Son dos manos Tiene dos manos Y en las patas de atrás Tiene como piernas Ay no Ajá Como de niño Y no puede ser photoshop Yo creo que es photoshop O sea Yo lo La neta lo vi Y dije Lo puedes Ni siquiera se ve bien hecho El photoshop Pero bueno Circulo Este tema También está en youtube Si quieren buscarlo Está como Atraparon un Nahual En Veracruz Y el otro es como Atrapa Hablando de Nahual Es una cosa así Y está Alan Loranca En un como Talk show Mañanero Como hoy Una cosa así Y ahí es donde Aparece el video De la serpiente Nahual Reales o no Mi búsqueda Y mi investigación Terminé el día de ayer Leyendo sobre los Animorphs ¿Te acuerdas de los Animorphs? Me suena Libros noventeros Que después se volvieron Una serie de televisión fallida De dos temporadas Ajá Con el hoodie De Sean Ashmore Que es el que salió en Frozen Ajá En la película de terror De los Skis Que también era Iceman De X-Men Ah ya Sí, sí, sí Ya sé quién es De los X-Men Sí Bueno El tema es que los libros Los estaba leyendo O se estaba leyendo Como pedazos de los libros Están jodidos Son libros para niños Ajá Pero incluyen Asesinos seriales Canibalismo Desmembramiento Zofilia Invasiones alienígenas Tortura gráfica Guerra Masacre Locura Asesinato Y suicidio ¿What? Y son libros para niños ¿Por? Porque tratan de Es de una raza alienígena Que O sea Son cinco Cuatro o cinco adolescentes Ajá Que están como que Viviendo su vida Tranquilos Están en la Secundaria Una cosa así Y De repente Llegan unos alienígenas Que son como Babosas verdes gigantes Ok Que quieren Invadir el mundo Y se le meten a la gente A través del oído Ajá Y los controlan Ajá Y entonces para matarlos Luego cortan cabezas a la mitad De humanos Y ahí están los Ajá Qué asco Ajá Y entonces llega otro alienígena Que les da poderes A estos cinco Humanoides No humanos Adolescentes Que se pueden transformar En un animal Tocándolo Cuando lo tocan Como que Ah ya sé cuál es Pero era una serie Live action Era una serie live action Pero primero Fueron libros Los libros eran Uno se transformaba En pantera negra Y uno en tigre Sí ya me acordé Y este Y eran súper creepy Porque si ves Las portadas de los libros Eran Como que Un niño Y como que Lo iban deformando Hasta que se volvía iguana Ah ya sé Ya sabes cuál Se transformaba en dragón Y este Y la serie era igual Pero era súper creepy Porque si Lees hoy en día Los libros O sea Hay un episodio así Que te narran a detalle Cómo le quitaban Los órganos De una persona En otro Cómo lo torturaban En otro Cómo Había un asesino serial Alienígena También O sea Ok Y eran libros Para niños Entonces Como que me quedé pensando Todo bien con el autor Por eso estamos ponidos Los niños de los 90 Ay quiero buscar Animorphs Animorphs Pero si es súper noventero eso ¿No? Súper noventero Animorphs O sea las series del 2000 O sea en el 2000 Yo tendría unos No sé Ocho años O no ¿Verdad tan grande? Eh Sí 93 Sí Siete años Siete años Ah pues sí Algo así Eh Y entonces Sí Ay no Ya lo viste Y búsquenlos gente Se convierte en un French Pudor ¿Ves? Es súper creepy Entonces Estos eran los Nahuales Eh De la nueva generación Nahuales Generation X Ay me encanta Y ya Ahí termina mi historia Ay pues sí Los Nahuales Sí me dan un poco miedito ¿Sí? Un poquito Sí Alguien me contó una vez Como de Como de que conocía A un Nahual ¿Cómo? O sea de que Al brujo No sé O sea como que conocía A alguien que conocía A un Nahual Y yo Y ahí supe que era un Nahual Porque yo ¿Qué es eso? Ya me contó Y yo Pero o sea es real Me dijo pues se supone No sé No sé Voy a investigar más Yo o sea No le tengo miedo Pero además me encanta Porque en los comentarios De los videos De los Nahuales Ponía como de que Hay fuerzas que nunca Deberían haber Y señores así De no se metan con eso Es del diablo Eh Pero Yo creo Tengo una ferviente Creencia Que Que no son malos Que son parte De nuestra cultura Y de nuestra identidad Y nuestro sincretismo cultural Y que en realidad Eh Eran buenos Eran personas Que desarrollaban habilidades Sub Sobrenaturales O las que no estamos Acostumbrados El día de hoy Y Y eran buenos Y los españoles Llegaron a Mentar madres Porque no No encajaba Con su idea De cómo debería ser El mundo Que es la religión Y ya Entonces Pero crees que O sea como que Cualquiera puede ser Nahual O solo es como Un grupo selecto Decía que había Un grupo selecto Pero que todo el mundo Podía desarrollarlo Ok Nada más que tenías Que prepararte O sea si yo estudio Para ser Nahual ¿Puedo convertirme algún día? Primero que nada Necesitarás saber Como Nahual ¿No? O sea necesitas conocer A un Nahual Primero para que te diga Qué hacer ¿No? Yo supongo que Necesitas aprender Nahual O alguna lengua Para meterte En un pueblo real Indígena Y ahí yo Creo que ahí Ya te presentarán A un Nahual O sea ya deben de saber Como que Ah ese Conoce un Nahual O ese Ya sabes Y ya ahí Te empiezas a preparar Para ser Nahual Pero me acuerdo Que leímos Leímos una historia Hace poco De alguien ¿Nahual? Que había dicho Que había visto un Nahual ¿Te acuerdas de una chica Que vio Como que afuera de su ventana Unos ojos Y que se acercó un gato Sí Y que dijo Que era un Nahual Sí Te digo que todavía O sea no están Extintos Los Nahuales Según yo Todavía hay muchas historias Comunes Entonces Hay que investigar Sobre Nahualismo Pero yo no creo Que sean malos Real no lo creo Digo chance Si bien conoce un Nahual Escríbanos Escríbanos Ananaraspodcast Arroba gmail.com Es correcto Y con eso Acabamos ¿Cuántos echamos? Ah no estuvo mal Siempre hacemos el mismo tiempo Compensamos Muy bien Espero que les haya gustado Este episodio De 2020 Primer episodio Así es Así es ¿Y tu frase Despedida ¿Cuál será? Ay no Ay no Síganos en Arroba En las podcasts Como dices Arroba Pau del Castillo Te estoy dando tiempo Para pensar Y arroba Gerudito En donde nos pueden encontrar Mandar todas las cosas Y eventualmente Tendremos otro episodio En Ñañaritas Donde leemos Sus casos O las cosas Que les han sucedido A ustedes Por favor Recomiéndanos Compártanos Y denos como estrellitas En Apple Podcast Y compártanos En redes sociales Porque esa es la única manera De que crezcamos y conozcamos A Marta de Baile algún día Y a Robert De Niro Y a Robert De Niro Y a Nicolás Hitch Exacto Y a Jaime Maussan Y a Jaime Maussan Ok Mi frase es Tu frase Juan Me viste muy Muy Preocupada Estoy muy Yoda Estás muy Yoda Es Ñañaras Con juguetes Mi alegría Aprendemos Y jugamos Y jugamos Y matamos Mi frase Será Es más como un tiempo No usen Nahual como un insulto Ok Porque no has visto Que en vez de decir Una cosa Es como que Ay es súper Nahual No se me hace Nahuales son cool Son poderosos Son imponentes Son chingones Entonces Yo quisiera Tener habilidad En Nahual Sí Entonces Vivan los Nahuales Nahual power Espero que sean buenos Tal vez no son buenos Y Nos pueden hacer algo No creo que nos enteremos Algún día No sé No sé por qué Creo que nos enteraremos Pero bueno Gracias Pau Gracias a ti Adiós Adiós